Se acerca el Día de la Madre, por eso en este motivo estamos en Perfumerías Martín con Sandra, para que nos cuentes un poco qué productos ofrecen para este día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mirá, acá tenemos billeteras muy lindas para el Día de la Madre, todo lo que es maquillaje, cremas corporales, cremas de rostro, estuches, perfumes importados. Nosotros armamos productos para que las madres puedan regalar, hay mucho lo que es carteras, todo lo que es perfumes importados y nacionales. En el caso de importados, ¿qué tienen para ofrecer? El Gurgir de Carolina Herrera, 212, tenés Armani, Kenzo, hay muchos que los tenemos y muchos que los traemos por encargue. Todo lo que es Dulce Gabbana, Gucci, tenés muchos productos, tanto para hombres como para mujeres. Lo cierto es que en el caso de la mujer hay más variedades para elegir que en el hombre, y acá hay cadenitas también, hay un poco de todo, colita. Hay aros hidúrgicos y algunos aros en plata, después tenés fantasía. Tenés de todos los precios para todos los gustos. Bueno, eso es importante recalcar, que hay variedades. Luches muy lindos para el Día de la Madre. Y bueno, una variación de cosas para todas las edades, que la gente, las mujeres se quedan contentas, y van siempre con algo. ¿Cuál es el voucher que generalmente se hace? Que me comentabas hace un rato, se hacen vouchers para regalar a la mujer. Estamos haciendo una promoción, no una promoción, un sorteo para el Día de la Madre, que es un perfume importado y un portacosmético. Son dos premios. El bourguet que a todo el mundo le gusta, de Carolina Herrera, que es el estileto, el que no lo conoce, y después es un portacosmético. Después tenemos todo lo que es tarjeta. Tarjeta de débito, crédito. Bueno, menos American Express, después tenemos todas las tarjetas, ¿sí? Desde Visa, Cabal, Mastercard, Fertil, Creditempo, crédito argentino y Ansascar. Ansascar es número uno en Perfumería Martín. Bueno, así que acá en Perfumerías Martín hay varias opciones para la mujer. Tenés mucho, tenés todo. Tenés conjuntos de sombras, cajas de maquillaje, carteras, carteras muy lindas de amaira, zapir, unas líneas importadas y después tenés relojes de dama, todo lo que es pulsera en acero quirúrgico, aros, collares. Portacosmético. Entonces, aquellos hijos o esposos que se acerquen por el Día de la Madre, que hay variadas opciones. De todo, de todo.